Por el mismo rastro de uno Iniciamos con un cajón de dos por dos o de uno por uno Gradualmente se va a la ruta Consiste en subir, enseñarles a subir y bajar en línea recta A diferencia de un perro es de normal que no tiene control del guía Este siempre va controlado por el guía con la traguilla larga La tercera es la mantenimiento y disciplina de ruta Ya en esta fase el camino lleva un promedio de 6 a 7 meses de entrenamiento Aquí le enseñamos a girar por un sitio específico Ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿Ese perro ya cuánto lleva en ese? Ya este tiene 9 años Pero trabajando con los determinados Sí, este siempre ha trabajado en el minado Apúnteme el chino, no me echen Este es el cajón de 10 por 10 Así como este aquí se trabaja en el área de operaciones Este es el cajón que utilizamos para intervenir El sistema de avance consiste Va avanzando de 50 en 50 Hasta alcanzar los 10 centímetros Duce Y hay que... una vez encuentra el olor toma su posición de sentado hace su fijación y no se mueva hasta que Lilla no le dé la voz de madre ¿qué es esto? una hamburguesa cortón detonante y se de puta muy bravo inicialmente nosotros iniciamos el curso con un poquito explosivo hasta llegar a a cierta cantidad mucho mayor no se a mi cabo si tiene alguna pregunta póngala, póngala a trabajar otra otra con tanto mandemos a Giraldo ahí fuera el fin niño Raúl le swing es Giraldo le swing le swing es PSG es PSG es PSG para laна reacción conTONI Y